Hemos querido transmitir a lo largo de esta campaña la importancia de ser voluntario, pero además de que tú lo haces por solidaridad o por ayudar a un colectivo más desfavorecido, la idea que queda de que experiencia tan gratificante ha sido para ti y que además de ayudar, desde luego a ti te han ayudado mucho a realizarte como persona. Hacekikobeste mutilipare bateki, eta primera pasatzen dugu, baino irubak arreidea. Orduan, egenuke laugarren bat gukina niu batzia. Orduan, oso ando pasako detzute, denak divertiten gazko, lagunak itaitugu, eta hau aprovechatu gardo, así que animatu. Yo creo que es una labor imprescindible. Estamos hablando de una labor de acompañamiento en el ocio de las personas con discapacidad intelectual. Es evidente que la sociedad tiene que estar al lado de quien más lo necesita. La experiencia que he tenido yo en Asegi es la de empezar primero de voluntario y llegar a ser amigo de todos ellos. Conocerles es quererles y animo a la gente a que se anime a estar con ellos, comparta un tiempo con ellos y nada más. Eres de lo que no hay, efectivamente. No hay por lo que eres y no hay porque no hay todos los que quisiéramos que hubiera. Animatu voluntario izatea, oso ando pasatzea, eta jende danak disfruta egiteguen, así que animau, juguese la agua bizatea.